Estaba muy bueno que la gente sea solidaria, la verdad que nos sorprenden porque uno nos espera que salga la gente a estudiar. Y ahora de bioteólogo, del pediátrico hay muchos estudios, que estamos teniendo bastantes trabas. La verdad que no nos esperábamos, si bien esperábamos un poco más de gente, pero se sumó la mitad, pero con eso fue suficiente. Recaudamos lo justo y lo necesario y un poquito más. Así que bueno, la verdad que queremos agradecer desde esta humilde colaboración que toda la gente se sumó a la Máster Solidaria para Brisa, a mis colegas que vinieron todos a participar y ninguno quedó fuera de lo que fue este evento. Vinieron a participar todos, sí. La verdad que vamos a seguir haciendo máster para seguir ayudando a los demás. Bueno, siempre la movida es solidaria porque lo hacemos, sí, de corazón para ayudar a los demás, siempre y cuando recaudando fondos, sí, para alguien que necesita en este caso como Brisa y como muchas otras personas que siempre necesitan de nosotros. Y bueno, siempre se le da una mano junto con las alumnas. Creo que todo lo que uno da, de alguna manera, lo recibe. Todo este movimiento, la verdad, fue hermoso. Nos juntamos muchos profesores del ritmo latino y de zumba y nos juntamos a ayudar nada más. Esa es la idea. Primeramente, vimos en el caso de esta lenita, la idea es ayudarla en todo lo que podamos, en todo lo que esté a nuestro alcance, con el don, con el talento que tengamos. La idea es ayudarla a ella primeramente, ¿viste? Y así sucesivamente con otras másteres que seguramente van a salir para ayudar a todas las familias que necesiten, porque esa es la idea. Un placer poder ayudar a toda esta gente, a Brisa, sobre todo, de corazón, que necesita de nuestra ayuda. Espero que esto sea el comienzo y que mucha gente se pueda sumar para ayudar en esta causa. Así que, bueno, estamos acá apoyados entre todos los profes, con todos mis alumnos también de Barranqueras y sobre todo pedirle a Dios también que nos acompañe en esta causa. Sí, la verdad que pasamos una tarde a pleno, acá con los profesores, con la comunidad. Siempre estoy dispuesto para colaborar, para ayudar, siempre solidarios. La verdad que es muy lindo el evento. Lo que sí me hubiese gustado, personalmente, que venga mucha gente, ¿no? Porque cuando es solidario y cuando es un caso particular a un niño, me da ganas de llorar. Me gustaría que la gente se sume. Sí, la verdad que pensé que iba a haber muchas personas más, pero bueno, espero que la próxima la gente se enfrenta y que la movida sea muchísimo más grande y a veces más de lo que fue ahora.